¿Has pensado en cambiar el recibidor de tu casa a un estilo algo más contemporáneo, más moderno? ¿O a lo mejor lo quieres un poquito más clásico? Hay muchísimas opciones y hoy te quiero presentar diferentes estilos de cómo decorar la entrada de tu casa. ¿Has pensado en dar un cambio al recibidor de tu casa? ¿Quieres cambiarlo para tener un estilo a lo mejor algo más moderno, algo más clásico o un diseño contemporáneo? Quédale conmigo porque hoy te quiero presentar diferentes opciones para decorar la entrada de tu casa. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulricha Penedict. Hoy tengo un vídeo muy interesante para vosotros que vais a estar encantados y precisamente se trata de la entrada de la casa. Es un espacio que no hay que desmerecer porque la entrada de la casa indica ya un poco de qué estilo está decorado el resto de tu hogar. Es decir, si la entrada, por ejemplo, está decorada muy moderna, blanca, con un mueble moderno, con muy pocos elementos decorativos, a lo mejor iluminación indirecta. Esto tiene que indicar que el resto del espacio también está decorado de una forma muy sobrio, muy moderna, pero no quiere decir necesariamente que es una decoración muy fría. Y esto lo estamos viendo en los primeros recibidores que te quiero presentar. Por cierto, no te olvides suscribirte al canal porque de esta manera siempre estás a lo último en el mundo del interiorismo de lujo porque estamos constantemente sujetos a cambios. Que si el estilo clásico, que si el diseño contemporáneo, que si ahora vienen todos los muebles en la cara o color negro, que si la decoración inspiración asiática. Hemos pasado por tantas épocas ya, pero ahora mismo nos queremos centrar en el recibidor. Y qué te parece si te digo el recibidor queda perfecto en blanco, con un diseño muy sobrio, moderno, con pocos elementos decorativos, pero no frío, sino simplemente estamos viviendo un momento en el cual prescindimos de muchísimos elementos que antiguamente pensábamos. Nunca puedo vivir sin esto, esto y este elemento, pero el tiempo nos ha demostrado que no es el caso. Y estos recibidores de diseño más bien moderno en color blanco te lo demuestran. No necesitamos tantos y tantos elementos para crear un ambiente muy cálido. Pero a veces cuando sacamos algo, ganamos algo y hablando del color blanco, por ejemplo, en las cocinas también vemos que el color blanco es perfecto para crear un ambiente funcional, contemporáneo, pero decorativo a la vez. Todo lo contrario de los comedores, por ejemplo, ahí sí los llenamos con color, más color mejor o por ejemplo con arte abstracto. ¿Te gustaría verlo? ¿Cómo queda un comedor lleno de colores, de elementos decorativos, de cuadros abstractos? Pues aquí tienes una buena oportunidad como para visionarlo. Y si tienes dudas, por favor, no te olvides de visitarme en Instagram o mandarme un mensaje, por ejemplo. Pero nuestro mundo tiene que llenarse con más color, con más estampados. Tenemos que seguir redecorándolo. Y de esta forma, con los recibidores en color blanco, yo creo que también agregamos nuestro granito de arena. Pero vamos a seguir, os voy a presentar otra opción de decorar la entrada de la casa. Pero a lo mejor me estás diciendo, no, 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 blanco, puro, blanco, el recibidor muy frío. Yo quiero algo un poquito más decorativo, con algo más de cálidez. Pues entonces tenemos que recurrir a un diseño contemporáneo. Lo hemos visto ya en otros vídeos. Es un estilo más cálido, más acogedor. Ahí sí se nos permite agregar algunos elementos decorativos. O por ejemplo, piezas de tapicería, un jarrón, un retrato familiar, un espejo. El diseño contemporáneo quiere decir que estamos viviendo en un momento en el cual quitamos lo que realmente usábamos antiguamente únicamente para llenar el espacio. Y a cambio agregamos algo que nos hace sentir como muy a gusto. Elementos decorativos, pero que tienen una función. Como puede ser, por ejemplo, un pequeño bufete, un mueble auxiliar, una butaca, un espejo. Colores, más bien colores cálidos. No solamente color blanco, sino blanco roto o colores pastel, por ejemplo. Es otra opción muy buena decorar el recibidor con colores. Pero las opciones para decorar el recibidor de tu casa no han terminado con lo moderno y lo contemporáneo. A lo mejor echas un poco de menos esta época cuando las casas estaban decoradas un estilo mucho más clásico. El estilo clásico sigue existiendo, pero tenemos que ir evolucionando. Y lo que ahora es un diseño clásico antiguamente era un estilo muy recargado. Con mucho oro, con molduras, con terciopelo rojo. Pero nuestra percepción del diseño clásico ha cambiado. Ahora lo que es un diseño clásico son muebles muchísimo más ligeros. Es un estilo mucho más fresco, más atemporal. Y el estilo clásico también está vinculado con el diseño contemporáneo. Os lo he dicho en otros vídeos. Nunca un diseño es un diseño propio. Siempre está influido por otros estilos. Como por ejemplo el diseño vintage. Está relacionado con el diseño industrial. ¿Te gusta el estilo vintage? Aquí te dejo un vídeo. Y a lo mejor ya lo has visto porque si estás suscrito seguro que estás a lo último en el mundo del diseño de interiorismo. Pero el diseño clásico también ha ido avanzando. Y ahora todo es algo más ligero. No tan recargado. Desde los colores hasta los elementos funcionales. Como los muebles y las piezas decorativos. Todo es como mucho más ligero. Cuando entramos en una casa que decimos es un estilo clásico. Ya no vemos estos muebles tan oscuros. Vemos un diseño un poco más refinado. Algo como más actual. La forma de vivir hoy en día es como mucho más ligero. No estamos atrapados en estos espacios tan cerrados. Las casas de lujo también ahora se están abriendo. Es decir, cocina, comedor y salón muchas veces están en el mismo espacio. Y una casa clásica hoy en día no es tan clásico como antiguamente una persona mayor. Ahora hoy en día es una persona de 90 años. Mientras hace 30 años una persona mayor tenía como 70 años. ¿Os dais cuenta que nuestra percepción de las cosas va cambiando con el tiempo? Y si os gusta el estilo clásico aquí os dejo un vídeo que seguro que vais a reconocer que el diseño clásico también ha ido avanzando con el tiempo. Os doy las gracias de haber viajado conmigo de nuevo por el mundo del interiorismo de lujo. Nuestro viaje no puede parar. Tenemos que seguir redecorando este planeta. Agregando color, ilusión, estampados, muebles clásicos y modernos. Y tenemos que redecorar este planeta casa por casa. Y os estoy muy agradecido que estáis viajando conmigo porque tenemos que seguir analizando muchos más estilos decorativos. Y os quiero explicar muchas más cosas del mundo del interiorismo de lujo. Y siempre me queda un poquito de tiempo para sacar a pesar de que ahora estoy trabajando con pisos para inversores. Estoy agregando mi granito de arena, convirtiendo auténticas ruinas en hogares de lujo. Así que muchas gracias por estar ahí. No os olvidáis de suscribiros al canal. Y cualquier duda, cualquier proyecto de decoración que tenéis en mente, Instagram es muy bueno para mandarme un mensaje. Estoy encantado de contestaros y ayudaros en vuestro camino de redecorar vuestras casas. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.